Entonces, el señor Adeno no será diputado, no lo será, no lo será porque para eso han movido a un letrao que debe ser un comisario político más, uno de tantos, para que de Moncloa pasa directamente a letrao del Tribunal Constitucional, que recordamos a nuestra ilustre audiencia, que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, forma parte de la estructura del Estado y regula los temas en relación con la Constitución, pero no forma parte del Poder Judicial y, por lo tanto, aquello es la casa de monipodio a día de hoy. Entonces, todo lo que pase por el Tribunal Constitucional vendrá contaminado contra la España que deseamos todos los españoles, que es la que nos permite tomar tomate en la mesa, una cerveza, un tinto de verano y hacer lo que nos va viniendo en ganas. Esa España, que la queremos todos, incluso aquellos que han votado a la izquierda más radical, a los independientes, a los traidores que están rompiendo nuestra convivencia, la de todos, en esta situación realmente yo me sentiría mucho más huérfano si don Felipe tiene que salir de España como consecuencia de una situación política insostenible. Pero bueno, vamos más allá. Más importante que don Felipe, que es su majestad del rey, es la nación. Y lógicamente, el rey, si es un patriota, tendrá que sacrificarse por salvar la nación. Y no me cabe duda de que llega el momento... Porque es su función principal, perseverar la unidad de España. De hecho, dijo su padre, cuando se estaba muriendo el general Franco, le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, perserve usted la unidad de España, el único que le pidió. Correcto. Fíjate, si sabía de dónde venían estas surraspas que tenemos ahora. Pero claro, aquí es todo por la nación, porque si nación, como usted muy bien dice, pues dejará de llevar a usted esa chaqueta, esas gafas, etcétera, y nos llevará a un Estado bolivariano de tercera que ya sabemos cómo queda. Ni pan en la mesa, don Jesús. Ni pan. Yo tengo un buen amigo, un colega mío, que es venezolano, se ha formado allí, tiene nacionalidad española a día de hoy, y hemos compartido trabajo habitualmente, y me dice, doctor Jara, yo vengo del futuro. Claro. O sea, yo vengo del futuro, y es lo que estamos adobando en España. Y es un régimen dictatorial que se instala en el poder, que se ablinda en el poder a costa de lo que sea. Y no tiene...